Los condimentos o también llamados especies son plantas o partes de estas que contienen sustancias aromáticas las cuales van a ser empleadas para dar color, aroma o sabor a las distintas comidas o bebidas. Hoy en día los alimentos se han transformado en un ingrediente fundamental de cualquier receta ya que mejoran las preparaciones y muchas veces son el toque secreto para una comida perfecta. Los condimentos más utilizados en Chile son el orégano, el comino, el merquén y la pimienta que utilizados de manera habitual nos pueden aportar muchos beneficios. ¡Gracias!